Durar mucho en la tele, mierda, es como un acontecimiento. Y a medida que va pasando el tiempo, la televisión, si vos no te actualizás, si vos no le pones al espectador un programa en donde realmente el tipo se quede sentado y no vaya a Netflix u On Demand, y es un poco probable que te pase eso. Hoy por hoy la ficción para mí siempre, la televisión fue un casino para mí, siempre. Y ahora date cuenta, Las Estrellas es un éxito, y no es que cambiaron a los guionistas o cambiaron la temática, la imagen, no, es así. Y el mercado toma los proyectos como una apuesta. Si garpa, te sueltan porque garpa y anda solo. Y si no garpa, te sueltan porque piensan en el otro proyecto. De modo que yo estoy acostumbrado a lo efímero en la televisión. ¿Pero no te sueltan más rápido ahora, Mike? Disfruto, disfruto, disfruto del éxito, pero me despojo, me despojo del fracaso también y del éxito también. Ahora no te da mucho tiempo, totalmente, porque perdés plata, porque está todo carísimo, es muy poco. Nunca me imaginé que iba a pasar eso con Underground, te lo juro. Pero por otro lado, es así, chicos. Y si te sueltan a medias porque continúa en internet. Lo que pasó en Canal 7. ¿Cómo? Me parece bien. Si te sueltan a medias. Mientras respeten el contrato para la gente que trabaja, los contratos son trimestrales. Vos tenés que saber que en esos tres meses puede pasar cualquier cosa. Porque apenas empezaste a firmar un contrato de tres meses. Es así. ¿Pero eso como actor te conforma? Para la media docena o... Digo, que siga la tira en internet, que vos sigas cobrando. Eso es el estímulo para que hagas otras cosas. Sí, sí, sí. Antes que nada, primero, por el elenco, por la afinidad que se genera, porque hay un montón de familias detrás de un proyecto. O sea, que está buenísimo. Antes de que se aparezca, que se vea online, me parece que está buenísimo. Incluso, te diría, me gustaría más trabajar online, que no dependés del rating y no en la televisión abierta. Que por ahí te meten, te ponen, te cambian de horario, te meten antes de un noticiero, te ponen atrás de un corte de pelo. ¿Entendés? Claro. Eso es mucho más manoseado que, chicos, vamos, ahora como está Fanny era fan, que tiene su público cautivo y van a terminar la tira. Y eso está buenísimo. Pero recién hablabas, por otro lado, Mike, de los costos, ¿no? Pensaba en cómo monetizar eso online. Y pensaba también en algo que señalaron los comunicados de argentores y de actores, que es la, entre comillas, invasión de novelas extranjeras, también yendo al tema de los costos. No sé cuánto costaba un capítulo de Fanny Lafant, creo que 60 o 70 mil dólares, algo así me escribió Kulel. Mucha guita. Claro. Un millón tengo entendido que es un millón de pesos por 4 mil dólares la lata. Eso, claro, claro. Y cómo se hace. Y, chicos, pero, ¿qué querés que te diga? Es lo mismo que taxi y Uber. ¿Cómo hacemos? ¿Y cómo se puede hacer? ¿Ves que una lata tiene unos paisajes, un vestuario, una idea, están 70 minutos con un plano así? ¿Cómo puede ser que...? Pero bueno, le gusta a la gente y bueno. Y acá es un griterío, un mar de improvisación, que si pega, bárbaro. Y si no, te vas para atrás. Y así somos los argentinos, indisciplinados. Quique Estebanés el otro día con nosotros tiró como alternativa que se junten productores, actores, a tener una charla profunda, seria. Calculo que para hablar de costos y de manera de hacer rentable la ficción. ¿Estarías de acuerdo con eso? Yo sí. Yo estaría, ¿sabés qué, Jorge? Que estaría de acuerdo con una tormenta de ideas, para no hacerme el americano. Entonces sentarse y decir, muchachos, pensemos una idea, por favor, que diga, guau, cobramos un poco menos, se hace con un celular, se maneja la cámara de otra manera. Bueno, pero no lo ven. Esto se lo he dicho muchas veces a productores. Y me miran como decían, ¿te pido? Bueno, en algún momento se va a tener que hacer porque es, chicos, es viejo lo que hacemos. Es viejo. Bueno, tal vez sea una de las claves, sea eso, ¿no? No, no, no vamos. Fíjate, mirá, vos que lo nombraste a Quique, a Quique Estebanés. Perfecto, perfecto. Lo que hace, fíjate lo que va a empezar, que hay un atractivo. Yo lo mismo me lo saco. Hay un atractivo, es clásico. ¿Entendés? No, 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 no hay posibilidad de innovación, ¿viste? Con gente nueva. Me parece que hace falta una reunión en donde, bueno, muchachos, a ver, ¿qué le damos al espectador para que no sea un libro que lo tengo escrito hace cinco años y que no lo pude meter? Bueno, sale ahora. Che, a ver qué. No, vamos a poner a esta que está de moda, ¿no? Llamala, llamala y ponemos, lo ponemos a este que no... Bueno, si le pegamos, bárbaro. Y si no, pasa lo que pasa. O sea, que estarías de acuerdo... Para mí, chicos, yo no soy un referente, yo miro la televisión, todos los santos días de mi vida amo la televisión. O sea, que estarías de acuerdo, Mike, con lo que dijo Quique en algún momento. Sí, bendita, ¿viste? Son documentales, ficciones, ¿viste? No veo, no veo. No es que me voy a Netflix, no me gusta la ficción. O sea, que estarías de acuerdo un poco con lo que dijo Quique el otro día con respecto a que convoca actores según la cantidad de seguidores, como lo está haciendo también Cris Morena, que está eligiendo, está haciendo un casting a través de las redes sociales, de Instagram, y va a elegir a los personajes según la cantidad, el mayor like que tiene, digo, es una nueva modalidad en todo caso. Y sí, es así, es así, Dani. Pero es el mismo público, el que está en el Instagram, que el que después consume, quizá en algo infantil o juvenil, sí, pero... No les importa. Pero qué sé yo, no sé, no sé si necesariamente un galán es más galán para la señora que ve la novela porque tiene un millón de seguidores. Yo prefiero ver a Sebastián Estebanes que a Julián Serrano. Porque ahora el público es... Sí, total, pero hay que ver cuál es el negocio detrás de un youtuber que tiene dos millones de seguidores. Y algo vamos a hacer, mételo. Algo vamos a hacer. Ah, ok. Che, Sebastián Estebanes es bárbaro, buenísimo, pero mándamelo a Serrano. Sí, sí, de hecho están los dos. A Tineri le dio resultado. A Tineri le dio resultado. Es así, es así. Y viejo... Entonces no tenés que ir contra lo que está pasando, con lo que se estila. Tenés que ver, bueno, cómo incorporás eso, pero sin desmerecer lo que vos sos. Está bueno lo que dijiste de viejo. O sea, me parece... Y eso se... Todo el tiempo por dos pesos o porque te exploten o porque la pasas mal. Tenés que sentarte y dedicarte un día entero a crear, a pensar. A ver, ¿qué te parece? Un tipo que, no sé, que sea albañil de día y a la noche sea taxi boy, ponele. Pero taxi boy de gente grande. Vamos a ver cómo le... Capaz que es una pedorrada, pero se las botas puestas. Hay alguna propuesta nueva, ¿entendés? Algo que la gente te movilice, te dé, te deje algo, ¿no? Griterío, improvisación constante. La improvisación constante agota, no dice nada. Sacás un chiste de vez en cuando. La improvisación sirve, pero cuando vos te aferrás a un guión, entonces te salís, ¿viste? ¿Así se labura en la televisión ahora? Es insoportable. ¿Así se labura con improvisación y poco libro? No, no. No es que es poco libro. Y yo me incluyo, ¿eh? Yo soy un tipo que ama la improvisación y hago cualquier cosa por momento. Y bueno, y me lo permiten. No me lo tendrían que permitir. En una ficción como la que hiciste, ¿vos improvisabas mucho? ¿La última que hiciste de Polka? Siempre improviso. Siempre improviso tratándose que no desvirtuar el guión, respetar el pie del compañero. No, no, no. Eso no es que improviso por desesperación. Pero bueno, hay momentos en donde el guión... No hay momentos. Siempre, siempre. Después del capítulo 50, 60, hay un letargo. Por eso te decía. O porque pegó y ya listo, escribí cualquier cosa. Los actores salvamos con la improvisación. Y si es un pijazo, bueno, listo. No pensé, bueno, que termine. No hay un salvavidas. ¿Entendés? Siempre se está pensando en otro proyecto. Ya pongo este, listo. Está caminado, listo. Bueno, ahora... No, y entonces, ese es el problema que tenemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!